Y le dije, salsa, y entonces me miró y me dijo ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que chille Me va a doler wey, pero los maníacos que están aquí wey se van a tener que ir Maníaco largo, maníaco pescado Los amo con chezo madre, pero se van a tener que ir a tomar por culo porque No quiero sufrir contra maníacos ahorita Yo quiero seguir buscando a la minita Ay, IG de la minita, por favor ¿Por qué nadie me pasa el IG de la minita, caperucita? Si la quiero wey, si la quiero No sé cómo se ve, no la he visto por ningún lado Ningún video me ha spoileado, gracias, gracias, gracias Es de las pocas unidades wey que nadie me ha spoileado Porque ya me han spoileado muchísimas wey, muchísisísimas Te juro que demasiadas son las unidades que ya me spoilearon Eso no está bien wey, dile no al spoiler Y si alguien te quiere robar también, dile no ¿Sabían que que te roben es ilegal, banda? Así que cuando un Brian se te acerque y te diga Dame tu celular, perro Dile no Eso es ilegal Motherfucker Y le escupes así Y ya no te roba wey Sígueme para más consejos Mañana en las noticias wey Mañana en las noticias Este tipo fue brutalmente balaseado Porque le hizo caso al youtuber de su comunidad ¡Fuego! Tengo problemas con ese wey Tengo problemas con el rinoceronte puerco este Porque el puerco ese Atrás Atrás, perro, atrás Porque el puerco ese pega muchísimo A ver, voy a tirar Gaya, por favor Búnatelo, papi Digo, mami Ok, no estaba tan potente, banda Es que... Ay, espérate, espérate, espérate No me acordaba del metálico Vive el metal, mierda Ok, ok, ok Duérmete, perro Duérmete Espérate, espérate, espérate ¿Por qué está tan brutal, banda? Está muy potente Ira, ira, ira Ataca muy rápido Cálmate, pof, amo Afedo Cálmate, pof Oju Oju Ay Puerco Por cierto, ya quiero quitarme al tornado Y poner a Moneko Moneko Tornado ZZZ No, no sé Güey, quiero que vuelva a salir la torre celestial Quiero que vuelva a salir la torre celestial Nomás pa' afunarme el piso 28 con Moneko, güey Es todo lo que quiero en esta vida Te lo juro Todo lo que quiero en esta vida Es que salga la torre celestial en piso 28 Pa' mandar a mi mira a Moneko Pa' mandarla con Dios Re enojado, güey Mi muñeca me habló Me dijo Aquí va a salir un boss, eh 100% confirmado por el papa Bergoglio El papa más vergas Güey, ¿se acuerdan de ese papa? ¿Todavía será el papa o ya no es ese papa? Yo me acuerdo cuando lo escuché Dije Iy, gata, ¿a poco sí se llamaba así? Oye, aquí no hay ni Aquí no hay voz, ¿o sí? No manches Me estuve guardando el fuego Me lo estuve guardando, güey Y no hay nada La traición La decepción, hermano Que chille Puro corrido alterado Arremangado Encuerado Sinaloense Me gustan los hombres Güey, ¿por qué no me salió un boss así, mamalón? Juicio antiguo Oigan, y si me quito el torneo Y pongo a Moneko Güey, es que Moneko está muy bonita Yo me la voy a poner, güey Me vale burger Moneko Para mi equipo equilibrado, güey Le voy a dar unos nivelillos, güey Le voy a dar, güey Está bien cara, pa Está bien cara Hasta el 5, ¿va? Hasta el 5 Y quito al tornado Este es mi equipo equilibrado, banda Ya saben El equipo que se supone Que tiene que funarse Lo que sea, güey Y Moneko está muy fachera Entonces, nivel 5 Eso no importa Ay, perro, espérate Primero invítame un café, mierder O algo Ojo El dedo mío Está potente Está potente Definitivamente Su capacidad de potencia Está más allá de los 9000 Es un pendejo de clase alta Espérate, espérate Estas puercas pegan mucho Estas puercas pegan muchísimo Güey, las tengo que parar en corto Quieta, puerca Quieta 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 Cámate Ya, güey Neta Necesito material suya, güey Ojo Ojo Y El El demente Le pegó, güey Opresor Ok, güey Perfecto, perfecto Ándale por acá Lo bueno que no tiene nada de vida Lo bueno que no tiene nada Ingaturroña Ok, ve Gaia Ve Gaia Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale en la jeta Pégale con la silla Güey Juego Con esto le canceló Le canceló el ataque Perfecto Ahí me pegó Y lo bueno que no se fue una Gaia No se fue Gaia está muy potente Por eso de que solo la puedes empujar dos veces Aguanta bastantín Tú puedes, Gaia Empújalo Ok, Gaia No le pegó a Gaia Punto O para el patriarcado O cómo era Güey, güey Ay, ay, ay ¿Dónde te sentaste? Ay, marciano culón Ve, Moneko Sácale los pasos prohibidos Baila Baila Está cumbia Un ritmo Moneko bailarina, güey Todo el mundo con la mano Moneko BTS Oigan Si Moneko sí tuviera rolas, güey Definitivamente sería una BTS ¿No? Así de Chin, chin, huang, chin Chin, ching, ching, ching Porque pues es como Es un idol, ¿no? Sí se llaman así, güey Las monas chinas que cantan y bailan Y luego son hombres Juego Oye, están muy fáciles, güey ¿Por qué está tan fácil, güey? ¿Qué está pasando? Si el primer nivel me funó bien feo con un bumbú Voy a por ti ¿Cómo? Estamos aquí pisteando chango Estamos pisteando tranquilos, güey ¿Cómo que voy a por ti? No, güey No No, gracias ¿No quieres venir conmigo? Mejor no Voy a Ay, perro, 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 perro Ingato Me pegó Me pegó Machista A ver, güey No, no estaba preparado para esto Pega en oleada, güey Pega en oleada Necesito funármelo rápido con Es que pega en oleada, güey Pega en oleada Digo pega en área Pega en área Pega en área No tiene caso No tiene caso tanquearle Mira, me está Me están funando ¡Ah! Llamen a la policía Me están funando Decía el ¿Quién decía? ¿El 8? ¿Pinocho? Y si sale otro ya bailen Ok, creo que pega de 10 mil, ¿no? De 20 mil, no sé Pégame, pégame, pégame Pero, ay, sí, culo Ahora sí, mierda ¿Le tanqueo? Salúdame a Jebús, güey Salúdame a Jebús Salúdame a Dios desde el cielo, perro Conoce a Dios, mierda A ver, ¿y ahora qué va a salir, güey? A Materatsu Van a salir muchos, ¿verdad? Van a salir muchos, ¿verdad? Y me van a funar No, güey No, por favor, neta Ok, son dos Son tres, güey Son cuatro Son cinco ¡Fuego! Son siete Son ocho Son cuarenta y tres ¡Ingato! 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 Espérate, espérate Esto ya me lo había pasado antes, güey Pero no me acuerdo cómo Voy a por ti ¿Qué te parece si mejor te vas a laver? Voy a acomodar el equipo Cuando ahorita vengo Ya me acordé, güey ¡Ah! Ya me acordé, güey Cuidado, es el güey ¿Qué le hace? Chamoy Ya me acordé, güey Este nivel Estaba en la torre celestial Y nada más que no me acuerdo Mira Pato truco ¿O qué es, güey? Pollo truco Pollo truco Ya me acordé, güey Nada más que no me acuerdo Cómo me lo pasé Creo que uso mucha fe en Cristo No sé, güey No me acuerdo Vamos a ir con Gaia Con Amaterasu Las protegemos Girafelinos Mira Pollo truco Pollo truco Vamos ya al ataque, güey Ya estoy harto de estar farmeando XP Digo, energía Güey, 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 güey A tu lado, perro Ay, perro le pegó Ok, jirafa god Ojo, la jirafa aguanta un golpe, güey Ah, pero es golpe de que Mira Soy una estrella Güey Mira, no sabía que tenían ese ataque Cuerpo a cuerpo, güey Está loquísimo Mira, mira, mira Aguanta muchos empujes, eh Está re loco el coso Ahí vienen Ahí vienen los perros Ahí vienen los perros Los perros, pa' los perros Cui, cui, cui Ok, ok, ok Se me relajan, mierders Cui 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 Fuego Cui Cui Vamos bien, banda Vamos bien Ahí estira Sencillito ¿Para qué farme tanto, güey? Si estaba bien fácil Sencillito Tranquilito El luga no estunea a nadie, güey Todo un manco Espérate, le van a pegar a Gaia Opresor Ese güey es un opresor Le pegó a Gaia Cui Oye, está más difícil de lo que me acordaba, eh Creo que no estaba tirando tanquecitos, güey Estos con razón Tenga, aturdidos, perros Cui Hubiera traído al vejimo, güey Para acabar rápido Ah, ya está Dos meteoritos, mira Me los voy a desnifar, eh Le voy a decir así Ah, viajar por la galaxia Costa sucia Sucia tú, perro Sucia tú Yo sí me bañé hoy Yo sí me bañé Porque me pusieron el Vacunation Y me dijo Tienes prohibido Ir a pistear con tus Tienes prohibido eso Tienes prohibido muchas cosas Si te duele Tómate un paracetamol No manches, una pared Oye, ¿por qué diré esto, güey? Me paniqueó la pared, güey Estará muy potente esa pared, güey Costa sucia Para emoción Es el perro sucio Ok Ok, let's go Ah Ah, perro Ok, aquí lo frenando, venda Se ve que está potente Su ki es de más de 9000 Y justamente, güey Traía Eh, eh Justamente tengo el equipo Listo para Enemigos blancos Pero no lo traje Voy a mejorar, güey Este vato estoy 100% seguro Le tiro una mitama Y es Yipa, lobi Manco, no tienes nivel Eres manco como Yilei, 17 Si íbamos a tirar una mitama, güey Porque O es que no sé si ese güey Es el bait, ¿sabes? Ese será el boss ¿Será el boss final de este nivel, güey? ¿O será puro bait? Ya quiero tirar el fuego, eh Tengo muchas ganas de ir Oye, pero aguanta mucho, ¿no? Está potente Mira, voy a dejar que se me acerque a la base Y cuando menos lo espere Me beso con su papá Espérate, espérate ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Ah! ¿A dónde iban? ¿A dónde? ¿Quién tiene miedo aquí, güey? ¿Quién tiene? ¿A quién espantaron? ¿A quién espantaron, perros? ¿A quién espantaron, perros? ¿A quién espantaron este mierder? Güey, me sacaron un pedote ¿Qué les pasaba, güey? ¿Por qué salían tres? No te lo voy a negar, papi ¿Para qué te miento? Sí me sacaron un pedote ¿Ahora qué hago contra este puerco, banda? Tiene mucha vida, ¿eh? Es como un demente, yo creo Ha de ser como un demente No creo que sea como un maníaco Pero como un demente seguramente sí es Y no traigo al zorro, perro Rum, 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 bum, bum Para afunarlo más rápido Digo, para empujarlo Pero bueno, mi tama seguramente Se lo chinga ¿Qui? Mi tama ¿Es tu nidito, pa? GG, lo vi Manco ¿No tienes nivel? ¿PVP o qué, manco? Tenemos un fuego de nuevo Voy a hacer la cámara hacia atrás, güey No vaya a ser que venga, bebé Vuelva a venir un pinche oso así horrible Güey, qué susto te me saca ¡Ah, ah, fuego! A dormir, mancos A dormir Qué bueno que no me gasté el fuego al inicio, banda Sí quería, neta, te lo juro Oye, ¿por qué aguanta tanto este puerco, güey? Voy a meter críticos con Moneco Ven, Moneco Fóllatelo, ¿eh? ¿Qui? Ok, ok, cuí Lo que sí, güey Si me tiran un, este Los osos Cuando no tenga la torreta, güey Es GG automático, ¿eh? ¡Ay, perro! Pensé que le había metido críticos No, fui yo Jejeje Estúpido Ay, espérate Me está haciendo retroceder, güey ¿Quién lo diría? Que una pared culona Te lo haría por telepatía El perro Bluetooth Te pega por Bluetooth Eso me encanta, güey Este es el místico perro Bluetooth Te hace ataques que te dañan por Bluetooth Ahí vienen de nuevo los osos, banda No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas La tengo bien para... ¡Fuego! ¡Ira, güey! Me están baiteando ¿Vieron cómo salió uno? Y luego salieron los tres Puercos, güey Me están haciendo el bait Ahora sí como diría la chaviza, ¿no? Le baiteo, le baiteo Todo menso, güey Pero sí, güey Me están queriendo baitear los puercos ¡Vamos, Moneco! ¡Métele crítico! ¡Cui! Todo inútil el crítico, güey Pero metemos crítico, pa ¡Cui! ¡Cui! Está muy potente este puerco, güey Tiene muchísima vida, güey Le pongo pared Le construyo Le edito Hay que tener mucho cuidado Porque van a venir más osos, güey Van a venir más osos Estoy 100% seguro No tengo pruebas Pero no tengo dudas Nomás la tengo ¡Bien! ¡Para! Inga, turroña Oye, ¿por qué está tan potente? Pinche pared culona, güey Ya Neta, güey Ya, vete Ok Van a venir, van a venir, van a venir Uno ¡Fuego! Inga, turroña Inga, turroña Lo tuve que aguantar tantito, güey Oye 12 mil de vida me dejó Pero gasté bien la torreta, güey Gasté bien la torreta Si este puerco me empieza a pegar en torre Ya baile Si este puerco me empieza a pegar en torre Ya baile Es que viste cómo vino primero uno, güey Y luego vinieron los demás Si no comía daño me iban a afunar ¿Para qué hice tantos desmadres? Y al final me iba a cargar el payaso No, 12, güey 12 Ahorita vengo Oye ¡Juirgui guaguei! Ok Ay, perros Cómo espantan, eh Vamos a poner a Mitama Empezamos con Mitama Después Güey, sí me paniqué Después de Mitama Vamos a ir con el zorro perro Urururururum bum bum Este vato es como un maníaco, eh Es como un maníaco Como una pared, güey Es como un demente más bien, ¿no? Que tiene muchísima vida y así Está culón Ahorita nada más que pueda, güey Voy a tirar un vejimo Para que le rompa la mollera Y a mí, mira El perro El perro guatón Güey Lo bueno es que se mueve súper lento, güey Súper, súper, súper lento Le tiraré el vejimo ya, güey De una No, yo creo que el zorro perro primero, güey Para irlo empujando así Tranquilito Despacito Voy subiendo A mí ¿Por qué no hay maníacos En forma de perro, güey? Así como un Un maníaco Este sería el maníaco normal, ¿no? No No Esta sería la pared maníaca de los perros, güey ¿Eh? ¿Eh? Dándote ideas, pinche juego ¡Fuego! ¡Ah! Dándote ideas, pinche juego culo Le pegaron a mi tama, güey La regué La regué, pa Le pegaron a mi tama Machistas ¡Ah! Le pegaron a mi tama, güey ¿Cómo se atreve? Cada día más opresores Ok Necesito al vejimo Ya 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 Bailar sin... Corre, vejimo Corre, 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 corre Correle, puerco Ok, está debilitado Perfecto Así no le pega nada al vejimo Chégetelo, vejimo Chégetelo Bésalo 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 al perro Bésalo 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 Arre Nada que ver, güey Tú bésalo, vejimo Tú bésalo Hazme caso Le gusta Digo Le asusta Bésalo, bésalo, bésalo Ok, todavía no salen los perros, güey Porque todavía no tengo la torreta Digo los osos Vamos, papi Vamos, papi Pártele la burger Pártele la burger Filo de apoyo Sí, confío Ya vienen, ya vienen Cristo ya viene El fin se acerca, venga Ojo Bueno Ok, ya están A dormir Vejimo Cógetelo Recuperamos el oro de España Gracias, Dios Güey, ya me cansé Ahí nos vemos, bandabay Hasta la próxima Chao, chao Qué cansados son los pinches puercos Estos N-Word Ahí nos vemos, güey Adiós Ah, cuidado Es el güey que le hace Me quedo callado